¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, mis chicas bienvenidas a mi canal y ya definitivamente la Navidad llegó a este canal y como pueden ver ya tengo cierta decoración y de verdad el espacio es tan chiquito y quería colocar aquí mi perchero con mis bolsas porque necesitaba hacer un espacio para ellas que bueno, ahí se van a quedar y espero que no les perturbe mucho a la vista en este fondo y de este lado tengo mi pequeño arbolito de Navidad porque quería también dejar una parte de esta época tan linda del año acá en estos videos así que lo preparé con muchísimo cariño, espero les guste mis chicas hoy tenemos un video como pueden ver dedicado a esta serie que estoy presentándoles durante este mes, noviembre-diciembre de Dos Looks, una paleta antes de empezar y como siempre las invito a que se suscriban a este canal, me ayudan muchísimo con su suscripción de este lado de la pantalla hay un botoncito, púlsalo para que me acompañes en cada uno de mis videos activa la campanita para que YouTube si está de buenas te dé una notificación y sepas que yo estoy publicando videos normalmente miércoles y domingo mis chicas y este video de hoy las invito en serio que lo vean porque estuve tomando en cuenta varios de los comentarios que me dejaron en la caja de información del video pasado en donde también les pregunté que qué querían ver algunas de ustedes me dejaron comentarios como déjanos maquillajes para fiesta déjanos maquillajes para párpado caído déjanos maquillajes para piel madura continúa con la serie Dos Looks, una paleta entonces bueno, tomando en cuenta algunos de estos comentarios hice estos dos looks porque si tienes párpado caído te recomiendo entonces que sigas este tutorial que vas a ver este lado de la cara si tienes por el contrario ojitos saltones un poquito más proyectados te recomiendo entonces que te dejes llevar por este eye look por este estilo de maquillaje porque ambos te van a funcionar súper súper bien y aquí lo importante entonces es que ustedes sepan combinar la técnica con los colores si te encantó este lado del rostro, si sientes que este tipo de maquillaje te va a favorecer porque tienes párpado caído pero te encantaron estos colores, aquí lo único que tienes que hacer entonces es adaptar los colores al estilo de maquillaje o al estilo de maquillaje que más te sirva, que más te convenga yo quiero hacer esto de una manera práctica, de una manera versátil que ambas técnicas le funcionen tanto a unas como a otras de las personas que me acompañan en este canal a mí particularmente me encantan ambos tipos de maquillaje disfruto muchísimo de ambos tipos de maquillaje yo no tengo el párpado caído, ni tengo los ojos altones así que tengo la ventaja entonces de presentarles diferentes tipos de eye looks pero eso sí, espero que les guste, que el paso a paso que les voy a presentar sea completamente útil mis chicas, estos maquillajes, estos looks los estuve haciendo con la paleta Esmeralda 2 de Beauty Creations y al final de este vídeo les voy a dar mis opiniones sobre esta paleta mis chicas pero qué les parece si ahorita vemos unos swatches voy a comenzar con la fila de arriba vamos a pasar a la fila del medio y por último la fila inferior mis chicas aquí están los swatches y esta paleta tiene una selección de color y de fórmulas bastante interesante y yo diría que completa voy a comenzar entonces con este color verde que está acá abajo que es un metalizado pero dúo cromático es una sombra que tiene un tono un poco verdoso pero que a la vez también se ve un poco morada es bellísima y creo que es la estrella de esta paleta además también tiene colores mates, son 6, sería 1, 2, 3, 4, 5 y por acá el color 6 que es este malva clarito que casi casi no se ve pero es un color súper súper bonito y lo estuve aplicando de este lado del maquillaje ya más adelante lo van a ver tiene también tres tonos metalizados este color dorado, este color cobrizo este color que es un poquito más dorado quemado que tiene una fórmula súper súper cremosa y que tienen este aspecto como si fuese un foil como un aluminio completamente metalizado muy muy hermoso además también tiene estas sombras que son metalizadas pero más hacia el shimmer, esta morada esta verde con un subtono negro muy muy bonito y también está este color malva esta que está aquí también es una de esas foil de las que les mencioné anteriormente son estas tres y el resto de las metalizadas tienen un aspecto un poco más shimmer entonces esta paleta mis chicas tiene una variedad tanto en colores como en fórmulas eso se me hizo muy muy interesante pero acá lo más importante no es cómo se ven los swatches porque a pesar de que están muy buenos porque la verdad estos swatches están súper súper bien quiero que vean cómo se comportan estas sombras en los ojos y se los presento a continuación en este tutorial uno dedicado para párpado caído y uno dedicado para ojos saltones espero les guste y si tú eres como yo que no tienes ni el párpado caído ni los ojos saltones igual puedes disfrutar de ambos eye looks así que ahora sí te los dejo a continuación comenzamos utilizando este color vainilla y lo vamos a ubicar justo en la cuenca del ojo llevándolo un poquito hacia arriba como ven voy varias veces al color porque quiero que quede bastante sólido y que se vea pigmentado voy a tomar ahora el color hueso de esta paleta para aplicarlo justo debajo de la ceja para realzarlo y darle un poco de iluminación voy a tomar el color naranja y lo voy a ubicar en la cuenca del ojo pero no lo voy a llevar muy arriba sino que lo voy a dejar concentrado en la línea de la cuenca lo estoy haciendo con movimientos circulares para que quede muy difuminado e integrado con el color vainilla ahora voy a tomar el color más café de la paleta para ubicarlo justo en los extremos del ojo tanto interno, cerca del lagrimal como el externo para empezar a marcar entonces la profundidad de este smokey eye y voy a tratar de utilizar pocos pinceles para hacer estos maquillajes aquí estoy utilizando un pincel para difuminar para aplicar entonces depositar y difuminar este color café que lo quiero luego reforzar con el verde más adelante pero ahorita lo voy a estar solamente aplicando con el dedo el verde duocromático sobre la almendra del ojo y lo estoy haciendo a manera de toquecitos no quiero barrer esta sombra porque entonces perdería un poco los brillos y se vería solamente el fondo morado aquí lo estoy aplicando a manera de toquecitos para que quede bien fijado y luego con otro pincel un poco más cortito de precisión lo estoy aplicando en los extremos externos internos y llevándolo hacia la línea de la cuenca para difuminarlo y que entonces se vea este color un poco más morado que tiene de fondo esta sombra mezclando un poco de verde y café lo voy a estar aplicando en la cuenca con un pincel para difuminar de esta manera voy a suavizar esta línea y no se va a ver diferencia entre los colores para terminar la parte de arriba vuelvo a tomar nuevamente este verde y lo vuelvo a posicionar en las esquinas del ojo el mismo verde lo voy a estar utilizando ahora con un pincel más chiquito en la línea inferior que voy a estar suavizando ahora con el color naranja aquí lo que quiero es que quede una línea un poco más difuminada que no se vea el color verde tan duro porque podría verse la mirada un poquito opaca pero el naranja les va a dar un equilibrio muy bueno ahora tomo el color dorado y lo voy a estar aplicando desde el lagrimal hacia el centro para darle iluminación y pasamos al otro ojo tomando la sombra malva clarita de esta paleta la vamos a aplicar a manera de transición pero fíjense que no estoy marcando toda la cuenca sino que lo estoy haciendo de manera más concentrada desde el extremo externo hacia la mitad vamos a colocar un punto de iluminación con la sombra más clara de esta paleta ya saben como siempre debajo del huesito de la ceja para suavizar también la transición y ahora vamos a tomar un pincel en punta de estos que parecen lapicito y vamos a posicionar el color morado lo vamos a hacer a manera como si fuese una V fíjense muy bien donde estoy colocándolo justamente arriba de la cuenca sobre el huesito sin llevarlo hasta la ceja fíjense que no coloqué el video en cámara rápida para que vean como lo estoy aplicando lo estoy depositando y empezando a barrer un poquito voy a tomar ahora un pincel para difuminar y voy a llevar esta misma sombra hacia adentro voy a empezar a marcar un poco la cuenca pero por encima de la cuenca aquí lo que estamos buscando es realzar el párpado y voy a tomar nuevamente con este pincel un poco del morado para reforzar este color aquí les recomiendo que vayan de menos a más porque de esa manera entonces van a aplicar la cantidad de sombra exacta y que no les vaya a quedar un manchón lo importante es que la difuminación nunca les vaya a fallar ahora voy a tomar nuevamente el pincel en punta para marcar y estoy repitiendo básicamente la misma acción con el color morado para darle estructura al ojo y que se vea más levantado voy a tomar con el dedo esta sombra malva pero ya un poco más brillosa y la voy a estar aplicando al lado del color morado fíjense que no lo estoy llevando completamente al centro de la almendra y tomo nuevamente este color ahora con un pincel para reforzarlo y que quede súper fijado voy a tomar con el dedo el color más rosado clarito de esta paleta y ahora sí voy a cubrir completamente la almendra de mi ojo llevándolo hacia el rosado que coloqué en la parte de al lado para darle toques finales a este maquillaje tomo el morado con el pincel para difuminar y lo voy a estar llevando muy suavemente por encima de la cuenca voy a estar aplicando ahora con un pincel de precisión el color más claro debajo de la ceja y tomo ahora el malva para aplicarlo en la parte inferior que voy a estar reforzando con el malva metalizado para darle un poco de intensidad ahora voy a estar aplicando el color morado y lo voy a poner únicamente en el extremo externo casi que se conecte con esta UV para que entonces quede un solo trazo uniforme y que se vea aún más realzado el párpado chicas y como no quiero hacer un delineado en negro aquí estuve entonces humedeciendo mi pincel y aplicando la sombra morada por toda la línea de las pestañas estuve haciendo un delineado sencillo un delineado normal un poquito más grueso del centro hacia el extremo externo del ojo aquí la idea entonces es que este delineado también nos ayude a realzar el párpado haciéndolo así más fino en el punto del lagrimal y engrosándolo desde el centro hacia el extremo externo vamos a lograr este efecto más realzado volví a humedecer mi pincel y estuve tomando la sombra verde duocromática fue una combinación súper linda hacer un delineado en estos dos colores y me gustó muchísimo el efecto también estuve aplicando un poco de la sombra morada en la línea inferior y para el otro ojo entonces estuve delineando con esta sombra glitter de la marca cara beauty que es en el color venon es un color que no es totalmente negra pero si tiene unos destellos plateados súper súper bonitos tomo nuevamente el morado para aplicar un poco más en la parte interna del ojo y en la parte externa mis chicas este es el resultado final dos looks súper bonitos para fiestas uno para ojos altones y el otro para párpado caído espero les haya gustado y que por supuesto lo pongan en práctica chicas este es el resultado final de dos looks súper súper diferentes en cuanto a colores en cuanto a diseños este tipo de diseño nunca lo había hecho había estado como súper pendiente de nuevas tendencias de nuevos estilos de maquillaje y este tipo de sombreado donde la profundidad es muy intensa pero va solo hasta la mitad del párpado de la cuenca incluso del hueso de la ceja sin marcar tanto una transición una profundidad completa en la cuenca del ojo me llamó muchísimo la atención y me pareció ideal hacerlo entonces con estos colores tengo mucho que decir sobre esta paleta así que de inmediato mis pensamientos finales chicas si me ha dado un gustazo utilizando esta paleta yo tengo ya varias de beauty creations sin embargo siento que aquí esta esmeralda dos tiene una formulación distinta superior mejorada definitivamente creo que la marca está invirtiendo también no solamente en diseñar o en presentar nuevos colores sino también en sus formulaciones esta paleta fue sencillísima de utilizar los colores mate este café que utilicé para empezar a marcar las profundidades de las esquinas me pareció maravilloso se difuminó súper súper bien creo que de los cafés que he probado de la marca este viene siendo uno de mis favoritos tal vez las paletas más grandes como Olivia se me pierden un poco porque traen tantos colores que de verdad puede que haya uno muy bueno y ahorita en este momento no lo recuerdo pero ya de esta paleta varios de estos colores varios de estas sombras se van a quedar así como que cuando quieras utilizar un café medio un poquito más oscuro este va a funcionar perfectamente pero quiero hacer un stop para hablarles entonces de lado a lado voy a comenzar por este ojo que fue el primero que maquillé y bueno ya les hablé de este café estuve haciendo para la transición utilizando estos colores me parecieron maravillosos este está extremadamente pigmentado y pensé que me iba a quedar súper intenso pero no lo fui difuminando y se mezcló súper súper bien en cuanto a los colores metalizados creo que hay que darle un aplauso de pie a esta paleta está estupenda este color verde se aplicó de manera maravillosa tanto con el dedo como con la brocha con el pincel y maravilloso porque da entonces esta doble coloración tiene estos pigmentos de brillo que te dan un verde súper súper intenso en el caso del verde pero si lo aplicas entonces con la sombra y lo empiezas a difuminar se empieza a ver ese morado que hay de fondo porque es un color dúo cromático al igual que este morado de aquí también tiene esta misma característica que si lo difumina súper bien tiene un tono grisáceo casi casi negro de fondo entonces te sirve perfectamente para marcar profundidades y lo estuve aplicando un poquito en la esquina externa como para darle esta combinación del morado y el verde y se ve súper súper lindo se ven las partículas moradas mezcladas con estas partículas verdes me encantó utilizar los metalizados para un look súper súper intenso sin embargo si se fijan en la parte inferior también estuve también estuve utilizando este metalizado como color cobrizo un color bronce cobrizo muy hermoso en la parte de abajo que le dio un toque de iluminación súper súper chévere a este eye look me pareció además que lo hice rapidísimo las sombras no dejan parches se mezclan súper bien y como pudieron ver prácticamente no hubo desprendimiento de partículas en la parte inferior la verdad eso también tiene esta paleta es mucho menos polvosa que otras que haya probado por este lado mis chicas entonces estuve utilizando para marcar mi profundidad este morado el cual empecé a aplicar como depositando el color de manera muy dura muy precisa a lo que voy mis chicas es que se aplicó perfectamente a veces pasa que cuando aplicamos las sombras metalizadas con pincel solamente se queda entonces ese color de fondo y los brillos van desapareciendo no fue el caso con esta sombra quedó completamente empacado el color con la consistencia metalizada y luego empezar a barrerlo entonces si se empezó a ver ese color de fondo ese color más oscuro para marcar la profundidad y luego para la mitad del párpado móvil y digamos hacia arriba porque este look no es tan tan horizontal es un look un poco más vertical este color rosado me encantó tiene unos destellos preciosos es un metalizado súper sutil que deja cero textura en la piel me encantó y ya luego para la tercera parte ya hacia el lagrimal de mi párpado utilicé este rosa un poco más clarito como palo de rosa precioso súper iluminado muy sencillo también de mezclar estos tres colores no tuve problema para difuminarlos entre sí esta sombra que estuve utilizando en el huesito de la ceja debajo de la ceja perfecta también para realzar en la parte inferior estuve utilizando entonces una combinación de el morado con el verde en la parte del delineado ya en la línea de las pestañas y en la línea superior se fijaron que humedecí la sombra y lo humedecí con todo quería ver que tanto se mezclaba el producto con el setting spray funcionó perfectamente súper súper bonita mis chicas la verdad estoy contentísima con esta paleta no tenía una paleta con este formato con este tamaño más pequeñito con estos colores me quedó por utilizar este rojizo este color café ya un poquito más hacia el dorado pero bastante quemado creo que fueron las dos únicas sombras que no utilicé y esta que está por aquí que siento que se parece a una que tiene la paleta Tizmi y ya la voy a buscar porque ustedes saben que a mí me encanta hacer comparaciones y me encanta ver que tanto las marcas nos meten por ahí una sombra que ya conocemos que esta sombra que está aquí se parece mucho a la sombra Tizmi de la paleta Tizmi vamos a hacer un pequeño swatch rápidamente con un dedo que no tenga sombra aquí está lo voy a marcar aquí en la mano miren que bella está esa sombra voy a limpiar mi dedito y voy a tomar Tizmi de la paleta Tizmi también de la misma marca y lo voy a colocar arriba bueno mis chicas ustedes me dirán yo siento que Tizmi es un poquitito más fresa un poquitito más hacia el rojo y este es un poquito más hacia el naranja pero entonces estoy checando que también tenemos la sombra Tempting y voy a tomarla con este dedo porque siento que hay una sombra igualita y bueno mis chicas sí ahí está Tempting y la sombra que trae la paleta Esmeralda y no es casualidad porque bueno es la misma marca y no tiene nada de extraño que a lo mejor repitan un color pero entonces ahí sí vemos un color repetido y esa no es la única mis chicas aquí estoy viendo entonces el color este cobrizo de acá muy bello que estas no tienen nombre pero es que son extremadamente pigmentadas es como un foil es como un aluminio está maravillosa esa fórmula voy a limpiar mi dedo y voy a ir con Dermy también de la paleta Tizmi y lo voy a colocar arriba mis chicas es el mismo es el mismo pero ahí no queda eso mis chicas ahí no queda eso porque es importante que también y me perdonan la quemada que tengo en la mano voy a hacer un pequeño espacio voy a limpiar estos dos moraditos de aquí abajo y me voy a ir con mi muy muy adorada Irresistible porque quiero probar algo ay mis chicas voy a tomar la sombra Love Letter que es esta mate roja que está acá la voy a colocar aquí porque aquí lo importante no solamente es ver si se repiten colores sino también ver si a lo mejor los colores por más que se repitan las fórmulas pueden que cambien y me voy a ir con la que yo siento que es la misma sombra de la paleta esmeralda la voy a colocar abajo bueno aquí si veo que es un poquito más fresa no es exactamente el color y porque quiero seguir experimentando voy a tomar Venetian Red y lo voy a colocar debajo solo para ver si es y no 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 es ahí si podemos decir entonces que este color rojo que trae la paleta esmeralda es un color único para esta para esta paleta al menos comparándolo con el resto de los colores que tengo de otras paletas también de Beauty Creations este no se parece a ninguno de los que yo tengo desconozco si en otras paletas de la misma marca se puedan ver yo siento que es un completo acierto esta paleta porque tiene excelentes excelentes colores para hacer transición si tienes la piel de clara a un poquito más media este te funciona súper bien si a tu piel comienzas a ser un poquito más canela un poquito más oscura este color naranja te puede ir súper bien si por el contrario te gusta más hacer las transiciones con color frío este color viene perfecto a mí me fascina y porque utilicé para marcar la cuenca un poquitito nada más de este lado preciosa la paleta mis chicas esta se las recomiendo 100% sin duda siento que la marca mejoró es una paleta menos polvosa una paleta muchísimo más cremosa en cuanto a formulación fácil de difuminar no que las otras no yo soy fan de la marca beauty creation y creo que es la marca de la cual tengo más paletas de sombras y bueno para que veamos la comparación de tamaños irresistible viene siendo un poquito más chiquita luego vendría estas nuevas esmeralda y tease me sigue siendo un poco más grande y luego le siguen estas otras paletas ya que son de formato mucho más grande que por cierto no les he hecho la reseña de esta paleta rubí o mejor dicho si la hice no se las he presentado recuerden que tengo también la paleta esmeralda que es la digamos la primera versión de estas dos si quieren ver la reseña y también ver un video de dos looks con una sola paleta déjenmelo saber en la caja de comentarios para los labios estuve utilizando un tono súper súper neutro que le va perfecto a ambos looks delineados por dentro del ojo uno en morado el otro en verde como para complementar este tipo de colores y no hacerlos tan duros con delineados negros fíjense que no utilicé negro para nada apenas un poco de glitter un poquito oscuro con destellitos plateados para marcar la línea pero estoy tratando de no utilizar sombras negras para que vean que no es necesario hacer maquillajes oscuros con negro para que puedan verse llamativos para estas fechas de fiestas y me encantaría saber en la caja de comentarios si te atreves a hacer alguno de estos eye looks espero que te haya gustado este video y gracias por verlo de principio a fin recuerda que publico miércoles y domingo y tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad bye bye chau 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 Gracias por ver el video.